Enviamos la movida a compresión de mi compa Toñito y échale viejo Ahora si voy a pasear agosto Los contactos ya depositaron Mi quincena pero en cuarentena Recuerde no me pagan salario Y el cerebro esencial en el jale Humilito no me la recalgo Para que contarles el trabajo Si el negocio me esta funcionando Con mis compas lo queamos, pisteamos Somos plebes, no estamos pasados En el fin andamos ruleteando Por muchachas jalados al antro Deportivo el carro en el que paso Una troca cuando ando en el rancho Gasolina es la que ando quemando Y un cigarro pa' andar relajado Lo que esperan de mi se los debo Hablo poco, demuestro con hechos No soy santo pero fe les tengo Y en los miles me miran dispuesto La móvil, el ambiente y el puesto Material surtimos a los buenos Cada vuelta la línea es un riesgo Y por eso el producto tiene precio Tricultean me aviento una partida Tricatezo miler era la misma Una ruta no vamos de gira Al millón las plebadas son ricas El encierro y la muerte te privan De gastar, de gozar y de la vida Es un riesgo andar en la movida Mi corazón disfruto de armonía De gastar, de gozar y de la vida